Sabes que nunca de acero son mis nervios Cuando pelean mis viejos como croatas y serbios Pero con mis discos y poderlos me cierro En depresión endógena con mi amigo el cenicero Sereterio entre santiaguinos que caminan muertos Nadie nota mi presencia porque puta que soy feo Miro mucho a la luna y soy adicto al café Nuestra música en human, nadie compra el CD Si prefieren, avoid human, con mi estilo niño nerd Pololas no se aparecen, es crítica, mi vida perdida Solo el boss anóbala, alivia Mi buen emcini talentoso, depresivo con ganas Pero tu música es muy mala, protagonista de la fama En problemas de Finter, tu boca bota cagadas Lo normal aburre, hay que cambiar esta escena En el 18 de septiembre nadie usa chupayas Pero batallan con payas, solo si jalan una raya Tristeza, variación y más, metes lo que falta Para poder decir que el rap chileno es decente 100% Lambda, 100% Lambda Maten al aida, maten a la maypa 100% Lambda, 100% Lambda Miro soy para ti, te tengo podía Inner 2015 100% Lambda, 100% Lambda Maten al aida, maten a la maypa 100% Lambda, 100% Lambda Miro soy para ti, te tengo podía predators Hablo Federico, baja tu ego sin sentido Hasta Bombofica es más divertido Activa tu flor puerta, no la regarás conmigo No te invito bien, no te invito mal, no te invito mal